Vamos a comenzar ahora con el capítulo de micosis profunda. La clase de micosis vamos a dividirla en tres partes. Esta primera clase va a incluir a los misetomas, la esporotricosis y la cromoblastomicosis. Las micosis profundas pueden presentarse como lesiones pseudotumorales. Por ejemplo, los misetomas, como lesiones gomosas, la esporotricosis, como lesiones sistémicas que abarcan muchos órganos y sistemas. Dentro de este grupo tenemos la paracocidioomicosis, la blastomicosis, criptococosis, coccidioomicosis e histoplasmosis. Se pueden presentar como lesiones verrugosas, la cromoblastomicosis. Y se pueden presentar como lesiones poliposas o polipoides, como la rinospolibiosis. Esto es en general. Vamos a ir viendo las características de cada una de ellas. En primer lugar, vamos a hablar de los misetomas. Misetoma. ¿Qué es el misetoma? Es conocido como pie de madura o misetoma. Es un término griego que significa tumor por órgãos. Esta es una lesión que se presenta como tumor o algo parecido a un tumor. Es una tumefacción, un agrandamiento deformante que tiene múltiples orificios de drenaje por donde salen gránulos de la descarga de las lesiones. Tenemos dos tipos fundamentales de misetomas. Los misetomas que están producidos por bacterias se llaman actinomisetomas. Y las bacterias más frecuentes son la nocardia brasiliensis, streptomises somaliensis, streptomises madure y streptomises peletieri. Y después tenemos los misetomas que son producidos por hongos llamados eumisetomas. Los dos más frecuentes, madurela misetoma y madurela grisácea. Por supuesto que hay muchas más especies que producen tanto los actinomisetomas como los eumisetomas, pero acá estamos citando solamente algunos. Los misetomas son endémicos en los climas tropicales y subtropicales de países como México, Venezuela, Brasil y en el continente africano. El actinomisetoma es más frecuente en América Central y del Sur. El eumisetoma es más prevalente en África. Los actinomisetomas producen el 60% de todos los misetomas en el mundo y es más frecuente en el sexo masculino y en zonas rurales. La lesión empieza por la infección de la piel, que está precedida por traumatismos producidos por astillas o por espinas, las cuales están contaminadas. Por contiguidad se puede propagar hasta los tejidos óseos, pudiendo afectar qué partes del cuerpo, los pies, tobillos, músculos, manos. Empieza la lesión como un pequeño nódulo que se reblandece, se abre, supura y fistuliza. Acá tenemos imágenes de las lesiones en la pierna y en el pie, fíjense el agrandamiento y los orificios por donde están saliendo los gránulos. Hay una trillada en el misetoma. Primero, el aumento de volumen y deformidad del miembro atacado. Fíjense el pie de la imagen de abajo de la derecha. Presencia de fístula marcado en la imagen de la izquierda con una flecha blanca y emisión de granos de diferentes colores según el agente. Además, la flecha amarilla nos está señalando los nódulos, así como empiezan los misetomas, como unos nódulos que luego se ulceran y empiezan a drenar con trayectos fístulosos. Como se presenta en la clínica, como dijimos, en miembros, lesiones con nódulos grandes, pequeños, de diferentes tamaños, algunos nódulos cerrados, otros ya abiertos, abscessuales, relacionados a trayectos fístulosos y en la periferia, fibrosis en relación a las lesiones. Fíjense ustedes que esta es una micosis que afecta la piel, tejidos blandos y se extiende al hueso. Tenemos dos radiografías, uno de pie y otra de mano, donde nos muestran la extensión de la lesión al hueso y la lesión extensa de los mismos, que se ven como zonas de color gris oscuro. La macroscopía nos muestra lesiones de pie, donde hay nódulos grandes, nódulos pequeños, algunos cerrados, otros abiertos. Los misetomas tienen la característica de expulsar a través de trayectos fístulosos gránulos, de diferentes gránulos o granos, como se llaman, de diferentes colores, según el agente etiológico. Acá, por ejemplo, tenemos varios nódulos abiertos, ¿verdad? Con gránulos rojos. Acá, por ejemplo, tenemos lesiones, donde hay secreción purulenta, hemorrágica y expulsión de granos amarillos y negros. Es importante la característica morfológica de los gránulos del misetoma, porque ellos están relacionados con el agente que produce el misetoma. Acá tenemos un cuadro donde nos permite ver las características de los gránulos o granos, de acuerdo a su color, su diámetro, su consistencia. Fíjense ustedes, lo más importante, el color. El actinomadure, madure, es blanco, su gránulo. El actinomadura peleteri es rojo. Las nocardias, brasiliense y asteroides, suelen ser de color blanco, pero también la brasiliense y puede ser naranja. El streptomises somaliense, su grano es amarillo. Madure, la misetoma, su grano es negro y la nocardiopsis, la sombiol, su gránulo es blanco o amarillo. Nos muestra además el diámetro de los gránulos o granos, que a nosotros mucho eso no nos interesa, y su consistencia. ¿Cuál es la histología del misetoma? Es una respuesta inflamatoria alrededor de los granos, con reacción supurativa, circundada por plasmositos, linfocitos, células epitelioides y células gigantes. Lo importante es la identificación del gránulo y además, qué contiene ese gránulo. Fíjense acá, tenemos cuatro imágenes, dos macroscopías y dos microscopías. Vemos en las imágenes de la macroscopía, la de arriba, granos secretorios de color amarillo o amarillento. Y abajo, granos de color blanco. Pueden ser gránulos o granos de color rojo también, o rojizo. Eso es característico de los actinomycetomas. Y a la derecha observamos la histología de los granos, donde están los parásitos. Enseguida vamos a ver con más detalle todo esto. Acá tenemos un grano de un actinomycetoma, donde encontramos un centro gran negativo, de los cuales se desprenden bacterias filamentosas gran positivas. Rodeando a esto, encontramos un infiltrado inflamatorio mixto con muchos polimorfos nucleares. Y como habíamos dicho, aparte de esta reacción polimorfos nuclear, se observa, no en esta imagen, pero esta lesión implica también la formación de granulomas gigantocelulares. ¿Qué estamos viendo acá? En la imagen de la izquierda, un gránulo actinomycetótico, donde vemos las bacterias filamentosas gran positivas. Y rodeando a ellas, la flecha me está mostrando una zona eosinofílica fuerte, que enseguida les voy a explicar qué es. En la imagen de la derecha vemos a mayor aumento. Las bacterias, ¿ven? Y antes de llegar al infiltrado inflamatorio, una zona eosinofílica bastante particular. Acá tenemos otra imagen a la izquierda del grano, ¿ven? Y rodeando al grano esa zona asidofílica que estuvimos mirando en la mayoría de las imágenes. ¿Qué es eso? Eso es lo que nosotros llamamos el fenómeno de esplendore joepi. Es un material radiante muy asinofílico que rodea a los parásitos. ¿En qué consisten? En complejos antígenos anticuerpos, restos tisulares y fibrina. Este fenómeno es una respuesta inmunitaria localizada a un parásito, que pueden ser hongos, bacterias o también materiales inertes. Entonces, ahí tenemos nuestro fenómeno de esplendore joepi señalado con la flecha verde y a la derecha un esquema donde se observa el parásito en el centro y la reacción antígeno-anticuerpo en la periferia. Los maduros misetomas también muestran granos. Acá tenemos los granos. ¿Qué tienen los granos? Son masas de ifas, aceptadas de una micra de ancho, gram negativas, que están embebidas en un cemento intercelular. Los granos, macroscópicamente, como dijimos, son de color negro. Fíjense que bien se ven las ifas en todas las imágenes, tanto en la hematocilineosina como en la de coloración especial. Rodeando a estos granos también podemos encontrar el fenómeno de esplendore joepi. Acá tenemos otra imagen de un maduro misetoma donde hay masas de ifas, algunas de ellas señaladas por la flecha de color amarillo. Como dijimos, tanto los actinomisetomas como los maduromisetomas, vuelvo a repetir, presentan los gránulos característicos y una reacción inflamatoria mixta, constituida por neutrófilos y granulomas gigantocelulares. Sigamos con otra micosis profunda. En este caso, vamos a ver características de la esporotricosis. ¿Qué es la esporotricosis? Es una micosis de evolución o subaguda o crónica que afecta generalmente la piel. Puede propagarse por vía linfática a ganglios regionales. Es característica de climas tropicales y subtropicales y su agente etiológico es el esporotric schenke. ¿Dónde vive? Es un saprófito de los vegetales, de las maderas, del suelo y de los nidos de los armadillos. Es una enfermedad ocupacional cosmopolita que se ve con frecuencia en trabajadores de granjas o viveros, en amas de casa que trabajan sus jardines, en particular los jardines de rosales. Esta es una micosis que no se contagia de hombre a hombre y es una micosis localizada a la piel, pero podemos encontrar lesiones generalizadas en pacientes inmunodeprimidos. Se produce entonces una inoculación del esporotricum schenke en el tejido sucutáneo favorecida por esos traumatismos mínimos. Si la infección se queda, se limita a la zona de inoculación, tenemos la esporotricosis en placas, como vemos ahí abajo en la imagen de la izquierda. Si esta lesión empieza a propagarse a los canales linfáticos, vamos a tener la esporotricosis linfangítica. Es el ejemplo que tenemos en la imagen de la derecha. Es muy rara la diseminación más allá de un miembro. No se conoce la puerta de entrada de la esporotricosis de otros órganos, por ejemplo, pulmones, regiones osteoarticulares y otras formas más extracutáneas. Quizás puede hacer por inhalación, no se sabe. Fíjense arriba, tenemos una linda imagen que nos muestra una infección, una esporotricosis en placas. Las formas clínicas de la esporotricosis, hay tres formas clínicas. Primero, esta que estamos viendo acá, que es la linfangítica, que comienza como una pápula, como una sobrelevación, como se está viendo en la imagen de la derecha, varias sobrelevaciones, una pápula roja indurada en la zona donde hubo la inoculación y semana después siguen nódulos parecidos en todo el trayecto de los linfáticos proximales. En la imagen de la izquierda, los nódulos ya se abrieron, están ulcerados y costrosos. La otra forma es la forma fija. que se suele presentar una forma fija, fíjense en la imagen de la derecha arriba. Una placa semilunar infiltrada, verrucosa, que se ulcera y se cubre de costras melicéricas. Y después tenemos otras imágenes también de formas fijas. Y después está la forma hematógena, generalmente afectando tegumentos, huesos y articulaciones. La histología, como dijimos, se observa un granuloma inmunológico típico con células gigantes y también infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear. Ahí encontramos hongos redondeados o redondeados de 4 a 6 micras de largo por 3 micras de diámetro y a veces los hongos pueden ser como bastones de 8 micras de longitud. Alrededor solemos ver una zona espiculada llamada cuerpo asteroide. ¿Qué es el cuerpo asteroide? No es otra cosa que el fenómeno de esplendor o éplique que ya tuvimos explicando en los misetomas. Acá nos están mostrando las flechas amarillas, el parásito y la flecha verde el cuerpo asteroide. No nos olvidemos que no todos los casos presentan podemos observar en los cortes del cuerpo asteroide. 20 a 40% de los casos solamente muestran cuerpo asteroide. Acá tenemos dos imágenes que nos muestran al parásito como cuerpos redondeados u ovales a veces en forma de cigarro y en la imagen de la izquierda observamos el cuerpo asteroide por fuera el infiltrado inflamatorio denso. Seguimos viendo imágenes con el parásito y el cuerpo asteroide a su alrededor tanto en la imagen de la izquierda como en la imagen de la derecha. Nos vamos a otra micosis llamada cromomicosis vamos a ver sus características ¿Qué es la cromomicosis? Es una infección micótica crónica de la piel y el tejido celular subcutáneo que afecta preferentemente el miembro inferior con lesiones verrucosas ulceradas está producida por algunas especies como la fialófora verrucosa fonseca pedrosoi fonseca dermatitis y cladosporium carrion como entra el hongo a la piel a través de pequeños traumas en el tejido el hongo se presenta como un como una estructura de otros ocho micras de diámetro de color marrón con pared negra se dividen por facetación ¿Qué tenemos a la derecha? Tenemos un granuloma y estamos viendo en el granuloma una célula gigante los núcleos se ven perfectamente en la parte de arriba de la célula y en el citoplasma encontramos los parásitos se propaga por vía linfática regional o hematógena no compromete generalmente el estado general la lesión generalmente está delimitada a la piel y al tejido celular subcutáneo produce una gran deformidad estética dificultad para la marcha y además es puerta de entrada para otro tipo de infecciones sobreañadidas ¿Cuál es el hábitat de este parásito? la tierra los desechos vegetales maderas enmohecidas restos de árboles hojas de palmera nidos de paja fíjense ustedes las imágenes de las lesiones de cromoblastomicosis se pueden presentar como unas lesiones eritematos escamosas como me está señalando la flecha amarilla o como úlceras esas lesiones ulceradas como me está mostrando la flecha verde además las lesiones tienen tendencia a una cicatrización dejando áreas atrofiadas hipopigmentadas entre medio eso nos está mostrando nuestra flecha celeste la diseminación sistémica de esta enfermedad es muy rara podemos ver lesiones cutáneas satélite como estuvimos viendo recién producida por vía linfática la forma linfagítica y la diseminación hematógena cuando se produce es a ganglio cerebro y pulmones como dijimos muy rara esta diseminación ¿Qué encontramos en la histología de estas lesiones? encontramos granulomas no calificados gigantos celulares con el hongo característico dentro de las células gigantes acá nuestras flechas nos están indicando células gigantes y dentro de ellas el parásito muy característico facetado puede observarse además del granuloma focos de micro absceso estas lesiones no son contagiosas acá tenemos otras imágenes histológicas para ver el hongo en general este es uno de los parásitos más fáciles de identificar fíjense las diferentes flechas con diferentes colores nos están indicando el parásito en las imágenes hemos terminado la primera parte de nuestra clase de micosis profunda muchas gracias 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 Gracias.